No he querido nunca así, te quiero con tu amor Con mi vida con lo que me sonido para ti Me amo Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Dele a mí y abraza a mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video